Hola chicos, ¿qué tal estáis? Hola, aquí le habla Máximo, no sé si me oye, ¿vale? Estoy en el parque, el parque más o menos más grande de Madrid, uno de los muchos me puse aquí, que la verdad está muy bien, con un poquito de agua afuera, un poco de agua afuera, sí, bueno, en el parque, un río, porque luego va, luego hay un lago, es el parque de retiro aquí en Madrid. Estoy en Madrid hace 10 años aquí en España y, ah, no sé si se ve, estoy con una perrita que estoy cuidando allí, bueno, no es mi, pero bueno, se la cuido a un amigo mío y, bueno, estoy aquí con mi chapa de Herbalife, ok, trabajo en una empresa de nutrición y bienestar y, de hecho, como uso un producto naturaleza, estoy en medio de la naturaleza, ok, ya que tenemos que comer sano y hacer ejercicio y esas cosas para mantenerse sano, elegí grabar el vídeo aquí en el parque. ¿Qué decir? Nada, hace mucho que no hacía un vídeo, ayer, justo ayer compré el palito, un poquito se ve, creo, la mano esa que sujeta el palito, y la verdad es una novedad y quiero, quiero pronto comprarme una, una cámara digital, ok, aunque me gustaría más una, una reflex y un, un trípode, pero bueno, no empezamos con eso, que está bien, el móvil también por ahora está bien, tengo solo que buscar un, bueno, intentar cambiar el portátil para que no funcione, pero bueno, no, no pasa nada. Y, y nada, chicos, contaros que, como dije, bueno, los otros vídeos, por mala suerte, no pude subirlo, pero como dije, trabajo aquí en Herbalife, la verdad que me está yendo muy bien, ok, no, no pensaba y, si uno, como decía mi patrocinador, que si uno no trabaja, justamente no, no gana o no produce, entonces, entonces la fuerza de sembrar, 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 sembró el resultado y la verdad estoy, estoy súper contento, y el mes pasado, no, perdona, el año pasado, en julio, yo subí de nivel, ok, porque en Herbalife tendíamos niveles, ahora mismo yo estoy, llamámoslo, bueno, estoy en el segundo escalón, ¿vale?, para que no, para no liarla, y, y bien, luego, como siempre, yo lo dejé, ¿vale?, en el 2013, hice esos puntos y subí de nivel, lo dejé, porque la gente normal, es, bueno, no, la gente común, cuando encuentra un obstáculo o, no sé, le va mal, lo deja, ¿vale?, es mi ejemplo, entonces, nada, este año, 2015, no, perdona, me confundí, 2014, el año pasado hice los puntos, y gané, bueno, subí de nivel, y este año he vuelto con Herbalife, y bueno, guay, y la verdad genial, le estoy dando caña, ¿vale?, y estoy teniendo mucha, mucha, mucha gente, ¿vale?, estoy regalando una, una nutrición externa, ¿vale?, que es una limpieza facial, y luego, y luego nada, le regalo un estudio nutricional, ¿vale?, que allí saco con la panita, con la máquina, saco todos los parametros, que son la masa muscular, la grasa, la agua, la grasa visceral, y, etc., ¿vale?, y entonces la gente que está en Madrid, ¿vale?, porque yo estoy en Madrid, la gente que le gustaría uno de estos regalos, que me avise, ¿vale?, y nada, y ayerles explicar las cosas, ¿vale?, la importancia de la nutrición externa, que son las cremas, y la importancia de la nutrición interna, ¿vale?, porque nosotros no limpiamo romiglia, ¿vale?, dentro, porque también hay que limpiarse fuera, ¿vale?, y entonces le he hecho dos regalos, ¿para qué?, para que, para que, para que conozcáis, ¿vale?, me conozcáis, conozcáis lo producto de la empresa, y también para mí, para ser práctica, ¿vale?, porque estoy, como estoy, como he dicho, envuelto, entonces tengo que practicar, ¿vale?, ser práctica para, para mejorarme, ¿ok?, y nada, están mirando la batería, chicos, espero que, espero que no se me corte, que la verdad la otra vez es muy mal, la otra vez, no sé, la otra vez utilicé la Ray-Fly de mi amigo, y luego intenté, bueno, monté, más o menos el video, pero luego no sé, tardamos un montón en subirse, entonces digo, bueno, da igual, y además ya está bien, era, lo hice en casa y fatal, aquí la verdad, chicos, me gusta, mirar, estoy aquí en el parque de retiro, la verdad genial, con ese palito, la verdad genial, porque puedo, puedo, bueno, no sé, más cómodo, la verdad, la verdad, es muy cómodo que tener el móvil así, que tu brazo es corto, ¿no?, entonces con ese palito genial. ¿estás mirando mi madre? Ah, vale, mira, aquí, mira, 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 una vez que hacemos un vídeo, mira, viene aquí, mira, mira, aquí, mira, eh, saludalo al chico de youtube, mi madre que lo cuido, eh, mamona, la verdad, Ay, no sé si chico consigo llegar hasta allá, a ver, que la verdad me gusta mucho el parque este, a ver si se ve, porque la verdad es fantástico, espero no caerme, sería fantástico caerme haciendo un video, aquí, ves el lago que decía, el río, cuido de agua, pero mira, es mono, pero aquí tengo el palito, a ver si se puede un poquito más, vale, así se ve mejor, no? No sé si se me escucha, pero bueno, a ver, mira que chulo, está chulísimo, ves el lago aquí atrás, estoy en el borde, espero no caerme, vale, pero es chulico, ah, mi perra, bueno, la perrita para allá, no quiero marearos, vale, está ahí, vale, vuelvo a bajar eso, no sé si, no sé si así, pero bueno, y nada, a mirar chico un pato, a ver si se ve, allí, se ve, bueno, está abajo del puente, a ver, bueno, así, no, no se ve, ah, mira, hay otro, aquí, ay, mira allí que está nadando, ¿lo ves? allí, justo donde está mi dedo, allí, hay tres patos nadando, jajaja, ay, qué chulo eso, bueno chicos, os dejo, vale, espero grabar más videos, ok, también con los productos, con, a ver, con, con, a ver si os voy a hacer videos con los clientes, vale, que tengo, para, para, bueno, para que veáis lo que estoy haciendo, ok, la verdad genial, y además chico, eh, si queréis trabajar, también ofrecemos trabajo, eh, el otro día estuvo, uh, mira que perdo la correa, jajaja, eh, el otro día estuve genial, vale, eh, hice mi primera ganancia, vale, la verdad un stupidón porque no me lo esperaba, en menos de una hora gané lo bastante ok y la verdad es fantástico cuando gana sí que merece dice merece la pena trabajar aquí no hay jefe no hay horario y yo trabajo cuando quiero vale yo me levanto por la mañana trabajito trabajo un poquito y nada pido pido cita a la gente para hacerle lo que dije antes y ya está ok un saldito vale con la perrita mira esperar mira mira aquí saludamos a la gente de youtube adiós gente de youtube ahí aquí mira como siempre ahí como siempre aquí siempre está pegada siempre siempre pero bueno vale chiquito nos vemos en el próximo vídeo un beso